Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de la sabiduría, capítulo 1, versos 1 al 7 Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón, búsquenlo Él se deja hallar por los que no dudan de Él Y se manifiesta a los que en Él confían Los pensamientos perversos apartan de Dios Y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino Quedan en ridículo La sabiduría no entra en un alma malvada Ni habita en un cuerpo sometido al pecado El santo espíritu que nos educa y huye de la hipocresía Se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres Pero no dejará sin castigo al que blasfema Porque Dios conoce lo más íntimo del alma Observa atentamente el corazón Y escucha cuanto dice la lengua El espíritu del Señor llena toda la tierra Le da consistencia al universo Y sabe todo lo que el hombre dice Palabra de Dios Te alabamos Señor